Este es el panorama que desde que empezó el aislamiento preventivo se vive en el Centro Popular Comercial. Los propietarios de estos locales aseguran que han acatado cada una de las medidas adoptadas por el gobierno nacional y local y no han abierto sus negocios por seguridad. Pero hoy dieron a conocer que las deudas no dan espera, así como la situación económica por la que vienen atravesando. Nosotros llevamos toda la cuarentena y toda la prórroga que han hecho de la cuarentena. Hemos estado en la casa cumpliendo con esta obligación que tenemos de cuidarnos todos. Entonces yo quisiera que nos colaboraran, que nos tuvieran en cuenta, porque en realidad el trabajo de nosotros es un trabajo de día a día. Si nosotros no vendemos, no vendemos, entonces no tenemos recursos para poder tener el sustento diario de nuestra casa y para poder cumplir con nuestras obligaciones con respecto a los bancos. Horacio Montagu, uno de los comerciantes de gran trayectoria en la ciudad, se pronunció frente a esta situación que hoy vienen afrontando a los comerciantes a raíz de la emergencia sanitaria que se presenta en el país, indicando que ya no tienen cómo llevar alimento a sus familias, además que no han recibido ninguna ayuda ni económica ni alimentaria. El llamado que hoy hacen al gobierno local es para que se les tenga en cuenta. Personas que vivimos del día a día, tenemos prácticamente ya casi dos meses sin trabajar, no hemos tenido ninguna ayuda del Estado, todos vivimos de esto y en este momento en Colombia y en el mundo, todo el mundo necesita. Entonces, señor alcalde, por favor, ténganos en cuenta, en ayudas tanto materiales como económicas, hay mucha gente que no tiene que comer nada, buscando a ver qué protocolo para poder, que hablamos los locales, así sea trabajando a media máquina, pero que podamos nuevamente ganarlo en nuestra cita diaria, señor alcalde. Tenga en cuenta que también somos parte de Barranca Bermeja y somos comerciantes que vivimos, como dije anteriormente, del día a día. Son más de 400 comerciantes activos que están a la espera de una salida de esta situación, pide que se reactive sus actividades y están dispuestos a acatar cada una de las medidas de bioseguridad. Gracias. Gracias. Gracias.